Hola de Baralibros, hoy os vengo con un vídeo que me apetecía desde hace tiempo y es el de 10 libros que hay que leer antes de morir. Obviamente, estos son recomendaciones personales, pero sí que quería hablaros de libros que me parece que son sumamente trascendentes, no sólo a nivel historia, sino a nivel de las repercusiones que tienen sobre los lectores, las reflexiones que se incluyen, que creo que todo el mundo debería darles una oportunidad. Obviamente, ya os digo, esto es subjetivo, pero la verdad es que tengo ganas de hablaros de estas lecturas. ¿Preparados? ¡Dentro vídeo! No sabía si dejarlo para el final, pero como todos me conocéis, ya vamos a empezar de Perdidos al Río y obviamente iba a recomendar Peter Pan. Cuando hablo de Peter Pan me refiero a cualquier otro cuento. Si no os gusta Peter Pan, pues podéis darle una oportunidad a Alicia o podéis darle una oportunidad a Blancanieves, el cuento que queráis, pero creo que tenemos que conectar de ese modo con nuestra infancia, pero redescubrir estos cuentos infantiles cuando somos adultos, porque creo que se le puede sacar muchísimo más partido, muchísimas más reflexiones de las que normalmente nos damos cuenta desde niños. En este caso Peter Pan tiene unas reflexiones bastante oscuras, pero no por ellos malas precisamente, sino que tiene unas enseñanzas bastante buenas y además los personajes no son ni totalmente buenos ni totalmente malos. Nos encontramos con villanos, como es el Capitán Garfio, del que el autor nos empieza a hablar e intentando darnos explicaciones de la conducta de ese hombre. Cómo está amargado por el pasado, por la figura de Peter Pan que refleja todo aquello que odia y a la vez todo aquello que quiere ser. La verdad es que me pareció brutal. Y el hecho de que también, por ejemplo, Peter Pan, que es el héroe, es un niño bastante antipático. No nos quedemos con la versión Disney. Peter Pan refleja un montón de defectos que normalmente le pasamos por alto, porque es un niño, pero no es así. Peter Pan es un personaje caprichoso, es un personaje inmaduro y es un personaje que está muy centrado en sí mismo, es un personaje muy egocéntrico. Y creo que se pueden sacar poderosas enseñanzas de este tipo de historias. Aquellas reflexiones sobre las hadas, cómo solo pueden tener un sentimiento a la vez. Aquellas reflexiones sobre las madres. Es que de verdad me parecen brillantes. Entonces, en este caso, yo recomiendo Peter Pan porque es el libro que más me ha marcado en este sentido. Pero ya os digo, hay gente que le encanta, digamos, Alicia, por poner que son a lo mejor los dos que más se mencionan. Y sin embargo, a mí, por ejemplo, Alicia no me marcó tanto como yo pensaba. De hecho, a ratos se me hacía más aburrido. Entonces, encontrad vuestro clásico infantil y darle una oportunidad ahora que sois adultos, porque de verdad que es que seguro que le vais a encontrar un montón de matices. Y si os gusta este tipo de historias, buscad y rebuscar, porque normalmente siempre encontramos mejor alguna edición que tiene una investigación sobre el libro o a lo mejor una versión anotada, como yo tengo, de Peter Pan. En este caso, lo más interesante es que Peter Pan y Wendy, que es el que conocemos, empezó como obra de teatro, pero además es que tiene una precuela y una secuela oficiales. Esto es muy interesante porque en la precuela conocemos bastante más sobre el personaje. Y vemos como de diferente es Peter Pan en otro interno totalmente opuesto a Nunca Jamás. Y luego la secuela me parece sencillamente brillante. No está escrita por el mismo autor, desgraciadamente, pero de verdad que se nota esa huella, esas pinceladas del propio autor. Le da una vuelta de tuerca a todo lo que nos enseñaba la historia de Peter Pan y encima profundizando. Profundizamos más en el concepto de las madres, profundizamos más en el concepto del Capitán Garfield, pero es que también descubrimos más paisajes, más zonas de Nunca Jamás muy interesantes. Entre ellos hay un laberinto del que no os voy a hablar mucho más, pero que de verdad os va a hacer reflexionar muchísimo sobre Nunca Jamás y sobre la historia de Peter Pan. También, obviamente, quería mencionaros Orgullo y Prejuicio, que es una novela que a mí me encanta, pero no va a ser en este top. En este top creo que hay un libro que quiero recomendaros aún más y es Frankenstein de Mary Shelley. Frankenstein es una novela que me marcó muchísimo, que me hizo reflexionar un montón. Es la novela por la que necesité crearme el blog y digo necesité porque tenía tantísimo que contar, tantísimo que discutir, que debatir con gente, que tuve que crear la reseña incluso antes de tener un blog y a raíz de eso surgió todo. Frankenstein es totalmente diferente a todo lo que sepáis de la historia original. Para empezar, encontramos un monstruo inteligente y un monstruo que se plantea, que discute, que se hace preguntas existenciales, que aprende sobre religión, sobre idiomas, de hecho va aprendiendo idiomas. Me pareció brillante poder descubrir esto. También tenemos reflexiones quizá más conocidas y más vinculadas a esta historia, como el propio hecho de creerte Dios, el hecho de hasta qué punto están los límites morales y la verdad es que me parece brutal. Luego os recomiendo muchísimo la película que se creó sobre Mary Shelley porque me pareció increíble para poder conocer el contexto. Pero es que de verdad es algo único, totalmente diferente. Es el clásico que probablemente me ha sorprendido nunca. Hablo poquísimo de él y me da mucha pena, pero ya os digo, es una historia de verdad que os deslumbrará que tenéis que leer sí o sí alguna vez en vuestra vida. Bueno, una más reciente. Quería meteros también un autor nacional y voy a hablaros del libro que más me ha marcado últimamente y además que se ha convertido directamente en de mis libros favoritos. Y es La sombra del viento de Zafón. Es un libro impresionante que os deja sin palabras. Es un libro cuyas tramas giran, se retuercen, vuelven a enredarse, vuelven a sorprenderos de maneras increíbles. Es una historia que no entiende de lugares ni de tiempos. Es una historia que se repite y a la vez cambia con personajes totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Es una historia que tiene magia y a la vez no. Es una historia triste y a la vez feliz y esperanzadora. De verdad me parece increíble. Es una novela que no deja indiferente a nadie y que verdaderamente todo lo que me decían de que te cambia la vida es totalmente cierto. Es una novela a la que le quiero dedicar un vídeo por completo a ella porque de verdad que me pareció impresionante. Pero tenéis que darle una oportunidad a la historia de Zafón y de Daniel Sanpere porque es brillante. Dentro de fantasía no podía no mencionar al Señor de los Anillos. La trilogía original quizá no es mi favorita. Mi favorito es el Hobbit en libros. Pero la verdad es que la trilogía original es genial. Tolkien es brillante. Ya no solo a nivel creación de universos. Es que todo lo que crea las especies, el lenguaje, la historia es impresionante de verdad. Da igual que hayáis visto las películas. Es que esto es otro mundo totalmente diferente. Es que entiendo que no haya ninguna adaptación que pueda hacer justicia nunca a los libros porque son sumamente complejos. Están tan llenos de personajes increíbles y llenos de subtramas y mini-tramas que es que era imposible meterlo todo en una adaptación. Veremos a ver con la serie. Pero ya os digo, tenéis que dar una oportunidad si sois amantes de la fantasía al Señor de los Anillos. Porque a mí personalmente me encantó y la verdad es que no puedo parar de recomendarlo. Siguiendo con fantasía, obviamente, tengo que mencionar Harry Potter. En concreto, en el fenómeno Harry Potter. Creo que es necesario leer esas historias no sólo por su trama, que la verdad es que es sumamente entretenida, que su universo creado por la autora, todas las enseñanzas, todos los personajes, las tramas, cómo va oscureciéndose la historia y volviéndose más madura conforme los lectores lo hacen, sino también para comprender verdaderamente el fenómeno Harry Potter, lo que supuso para toda una generación y cómo es una historia imperecedera y que sigue valiendo para futuras generaciones. Creo, de verdad, que marcó un antes y un después dentro de la fantasía juvenil y creo que tienes que darnos una oportunidad aunque sea para conocer la historia y poder entender mejor a esta generación porque nos ha marcado muchísimo y muchas de las cosas que hemos aprendido a lo largo de la infancia y la adolescencia lo hicimos gracias a esta historia. Voy a hablaros también de las cosas que no nos dijimos de Mark Levy. Esta es una historia un poquito más familiar. Habla sobre una chica cuyo padre acaba de fallecer y recibe de repente un regalo enviado por él. Este regalo le ayudará a sanar en cierto modo la relación que tenía con su padre, a comprenderle y a cuatro días de su boda la mandará a un viaje extraordinario, probablemente el más extraordinario de toda su vida y que le descubrirá cosas de su pasado que creía olvidadas y que a lo mejor no comprendió en su momento. Es una historia llena de ternura, que te emociona, que te remueve un montón de sentimientos, engancha desde el primer momento. De verdad, me la leí en una tarde en la piscina. No pisé la piscina en toda la tarde porque tenía que terminármelo, tenía que leerlo. Es un libro que también leyó mi madre y que me encantó poder compartir esta experiencia, esta historia con alguien tan cercano como ella y no sé, es una historia que me marcó muchísimo y que no puedo parar de recomendaros porque de verdad es que es increíble y os va a cambiar por completo. Dicen que el ser humano está condenado a repetir los mismos errores. Por eso yo siempre recomiendo leer histórica para intentar prevenir en cierto modo eso y quería hablaros del fabricante de muñecas. Habla sobre una parte que no conocemos tantísimo de la historia y es la rendición de Polonia que permite que entre el ejército alemán para que no arrasen con su país y en cierto modo, de todas maneras, arrasan. Y nos cuentan esta historia de una manera un poco más simpática de la mano de un juguetero que está construyendo una muñeca. De repente esta muñeca cobra vida y empieza a intentar ayudarle con esta situación que están viviendo. Es una historia realmente entrañable, emotiva, que te saca mil y un lágrimas, pero además es una historia que te cuenta lo que ha pasado sin filtros. La única manera es que, para que no sea tan desagradable, los momentos más horrendos, las mayores atrocidades cometidas por los alemanes, nos la cuentan en la tierra de las muñecas donde nos encontramos con la misma situación en la que el ejército alemán está protagonizado por unas ratas y son las muñecas las que representan al pueblo polaco y a los judíos en concreto y a todo. La verdad es que es una historia de verdad desgarradora que creo que hay que leer al menos una vez en la vida porque me pareció impresionante. Mirad que hay autoras de histórica que me gustan mucho más, quizá, que R.M. Romero, pero es que esta historia de verdad marca un antes y un después. en todo lo que había leído hasta entonces. Veo los de juvenil y quería hablaros en concreto de Querido Asesino, en concreto de El Giro que tiene en torno a la mitad, que es un tema que normalmente no se trata en absoluto en juvenil y es algo que no me parece bien. Es un libro que está lleno de rabia, protagonizado por un chico que sabe que va a morir y intenta explicar todos los sucesos que le han llevado hasta ese momento. Ya os digo, no os esperáis para nada ese giro, pero creo que de verdad es muy necesario y creo que es un libro muy muy recomendable y que tenéis que darle una oportunidad porque es que no os esperáis en absoluto qué es lo que va a pasar. Vale, quiero hablaros de Agatha Christie. Creo que, aunque no seáis muy fan del género, tenéis que leer al menos un libro de Agatha Christie porque Agatha Christie marcó un antes y un después en la novela negra. Creo que es brillante, creo que es increíble cómo entrecruza las tramas, cómo engaña al lector y cómo desenreda sus crímenes, cómo desvela quién es el asesino. Creo personajes en los que luego hemos basado un montón de nuestros policías de series, libros, películas y es Hércules Poirot y de verdad yo os recomiendo que le deis una oportunidad. Sé que todo el mundo habla de 10 negritos, pero yo ya sabía el final de 10 negritos así que yo empecé por 5 cerditos que también es brillante. 5 cerditos es una historia un poquito más complicada en el sentido de que encontramos a un Poirot mayor que tiene que desvelar un caso que sucedió hace muchísimos años de manera que las pistas ya no están. Los escenarios obviamente están modificados, los personajes no recuerdan bien lo que sucedió entonces muchas veces da igual si mienten o no. Puede que a lo mejor piensen que están diciendo la verdad pero en realidad no recuerden ciertos aspectos, ciertos elementos y me pareció que fue un caso sumamente difícil de resolver y que la forma en la que se desentramó todo quién era el asesino y cómo se había resuelto y por qué me pareció brillante y creo que es un libro muy recomendable. En uno de los últimos vídeos comentaba que hacía mucho que no hablaba de este libro y que de verdad consideraba que tenía que volver a traerlo al canal. Hablo de las ventajas de ser un marginado. Cuando empecé con el blog hace más de cuatro años este era mi libro favorito en ese momento. Las ventajas de ser un marginado trata temas relacionados con la adolescencia pero que normalmente nunca habíamos visto ni siquiera en series ni en películas. Es un libro desgarrador porque está escrito por el protagonista en forma de cartas de manera que es un relato subjetivo y podemos apreciar muchísimo más el dolor que tiene este chico cuyo mejor amigo acaba de morir. También como van descubriéndose pequeños detalles de su vida que a lo mejor él mismo no te está diciendo pero lo vas notando en esos sentimientos que esconden esas cartas en esos pequeños detalles. La adaptación cinematográfica es muy buena pero creo que se pierde el hecho de tener el punto de vista de ese protagonista yo digo La ventaja de ser un marginado es un libro que aunque está destinado a un público juvenil creo que es necesario leerlo tengas la edad que tengas me parece que es increíble luego hay libros que siguieron la estela de este como Cartas a los Muertos de Abba Delaira pero de verdad sigo quedándome con La ventaja de ser un marginado porque incluso en los momentos más oscuros es capaz de sacarte una sonrisa y incluso una carcajada y de verdad que me encantó es un libro que creo que voy a releer muy pronto porque considero que necesito volver a leer esta historia y además poder acercárosla a vosotros y nada pues os la recomiendo un montonazo que necesito